¿Qué le ha parecido el trabajo de su defensa en estos últimos partidos? Hay unos dos, tres cachetadas y ya, mano, con eso es suficiente, así, después despierten, ching, ching, no pueden estar recibiendo tanto gol, ching, aquí es un golpe bajo, un jalón y tal, empatada en aquellos para que... Porque lo demás ya lo hice, entonces, pues, la cosa es que también, o sea, ustedes tienen que entender que el equipo rival también cuenta. El resultado es bueno, volvemos a ganar un partido y naturalmente que esto nos debe de dar la confianza y las ganas de trabajar más.